¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este raro Volvo C303 4x4 que acaba de jubilarse San Maurice y bueno, conocemos mucho antes de que existiera la denominación XC y que figurara sobre un lujoso modelo Volvo la firma automovilística sueca ya fabricaba espectaculares y eficaces modelos todoterrenos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Volvo C303 es otro de los casi desconocidos modelos todoterrenos que tuvieron un origen en la vida militar como este vehículo que era el sucesor de otro robusto 4x4 bastante similar que empezó a producirse a finales de los 1950 del siglo anterior y bueno, los C303 se emplearon para todo tipo de usos militares pero también para usos civiles. Incluso un ejemplar consiguió una victoria en el Rally Dakar de 1983 en la categoría camiones de menos de 10 toneladas y bueno, de serie se fabricaron un total de 8.718 ejemplares y aproximadamente el 75% se destinaron para uso militar y el resto para actividades de lo más variado y bueno, su motor era un robusto profulsor de 6 cilindros de 3 litros tomado del Volvo 164 y se fabricaron con variantes 4x4 y 6x6. Los ejes en pórtico o descentrados similares a los del camión todoterreno Unimog de Mercedes-Benz le proporcionaban una extraordinaria altura libre y una sorprendente capacidad para movilizarse por los terrenos más complicados y bueno, el protagonista de este artículo noticioso del año 1976 y luego de haber servido a las Fuerzas Armadas Suecas, este Volvo modelo C303 pasó a formar parte del equipo de vehículos del exclusivo club El Paraíso de la estación de esquí de San Maurice y bueno, aquí sirvió como transporte para los trabajadores de ese club para mantener en perfecto estado algunas de las instalaciones del Paraíso y también de la mismísima estación durante las temporadas invernales gracias a su excelente capacidad de todoterreno y a su espacio interior y bueno, está equipado con un cable estante marca Wern, faros adicionales de la parte frontal y posterior y neumáticos All Terrain TA marca BF Goodrich y bueno, por dentro no existen lujos, moquetas o insonorización para sus transportines están, pero sus transportines están tapizados con un llamativo cuero color rojo y toda la sección interior de metal está preparada para las condiciones más duras del frío alpino y bueno, para el próximo día 15 de septiembre tendrá un nuevo propietario en la subasta de la compañía RM Sotheby's de San Maurice que se va a celebrar en el gran hotel de Mainz Kempinski de esta famosa estación de esquí, bueno, su precio estimado está entre los 15.000 y 25.000 francos suizos algo así como entre 11.000 y 19.000, algo así como entre los 11.000 y 19.000 millones de pesos chilenos al cambio y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao